Es verdad, que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, di mi acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad, que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Oh, Ave María, te pido que no termines nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Un saludo muy especial para todos. Sean bienvenidos a nuestro octavo día de la novena de consagración a la Virgen del Carmen. Demos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda para estar en su presencia, en compañía de la Santísima Virgen María. Realmente somos unos bendecidos de poder estar hoy sintonizados a través de este medio de comunicación. Damos gracias a Dios por el canal de nuestra Arquidiócesis de Manizales, que día a día llegamos a tantos hogares, a tantas familias, a tantos países, no solamente acá en Colombia, sino otros países, llegamos a muchos rincones. Por eso damos gracias a Dios y a la Virgen María por el canal de nuestra Arquidiócesis de Manizales. Yo quiero que en este momento pensemos en el escapulario. A ver, ¿ya han podido conseguir el escapulario? Mañana vamos a hacer algo simbólico, algo muy bonito. Lo importante es que cada uno pueda adquirir el escapulario. Incluso ahí aparece el WhatsApp para quienes deseen también pedirlo por este medio. La idea es que cada uno pueda adquirir el escapulario. Pensemos en el escapulario. Aquí le pido el favor a Karina que nos enseñe el escapulario. Mis hermanos, el escapulario es de origen sobrenatural. El escapulario pues es un objeto religioso. Digámoslo, es un sacramental, porque nos ayuda a vivir santamente y ante todo aumentar nuestra devoción. El escapulario nos dispone al amor de Dios y a un verdadero arrepentimiento. Entendamos entonces que el escapulario pues es una promesa de la Santísima Virgen María. Pero no pensemos que con el escapulario nos podemos salvar sin conversión. Ojo con esto. No pensemos que con el escapulario nos podemos salvar sin conversión. El escapulario nos salva por sí solo como si fuera algo mágico o de buena suerte. Entendamos mis hermanos que estamos llamados a buscar el arrepentimiento de nuestros pecados. Yo pienso que el fruto de estos días es buscar un arrepentimiento de nuestros pecados. Que podamos acudir al sacramento de la confesión. Yo pienso que así estaremos siempre listos para morir en gracia de Dios. Por eso mis hermanos van a conseguir el escapulario. Van a conseguir el escapulario. Que sea pues el momento para entregarle al Señor, a la Santísima Virgen María. Lo que tenemos para este octavo día. Cada uno allí puede ir escribiendo sus intenciones, sus necesidades. Y no olvidemos que estamos pidiendo el milagro más grande y más difícil. Que es nuestra conversión. La conversión de nuestro corazón, de nuestra vida. El poder ser nuevos, el poder ser distintos, diferentes. Que sea el momento entonces para hacer nuestro ofrecimiento a nuestra Madrecita. A ver que le ofrece a nuestra Madrecita en este día. Una buena obra, una oración, un sacrificio. El Santo Rosario, la Santa Misa, la confesión. Una tarea, el levantarse temprano. Que le ofrece a nuestra Madrecita. Con estos sentimientos y con los que quedan en lo más profundo de nuestro corazón nos reunimos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Oración preparatoria. Amada Santísima Virgen María, refugio seguro de nosotros, pobres pecadores. A ti, mamá, acudimos en esa mañana para que juntos glorifiquemos, adoremos a nuestro Dios uno y trino. Que toda nuestra vida, mamá, cada uno de nuestros actos, sean un reflejo del amor que tú tienes a Dios, mamá. Hoy, mamá, en tus manos una vez entregamos todas nuestras aflicciones, nuestras dificultades, pero también nuestras alegrías, mamá. Que todo lo que hacemos, vivimos durante este día, mamá, sea para la mayor gloria de Dios. Hoy, mamá, en este octavo día de novena, queremos pedirte por todas las amas de casa. Aquellas mujeres que en silencio trabajan para reflejar su amor a su familia. Por todas aquellas mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Por todas las mujeres, mamá, que se esfuerzan porque no falte el plato de comida sobre sus mesas. Te entregamos a todas las amas de casa, mamá, para que en su entrega, en su servicio, se sientan siempre amadas por nuestro Señor. Oración inicial Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que viste en tu sagrado escapulario. Por lo que la Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico, mi alcance de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, El remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma. Yo, Señora, para conseguirlo, me evalgo de tu intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Amén. Mis hermanos, les invito para que escuchemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos 8 al 16. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor, y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al ángel, en ese momento, se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en lo alto, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían, crucemos hacia Belén, a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María, conservaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Contemplamos hoy a María como madre y maestra de oración. Ella ha sido la gran orante. Ella, conservando las palabras del Señor y meditándolas en su corazón, nos revela su trato amistoso con Dios. María, en su oración ante todo, se afana por adorar y alabar a Dios. La Virgen es guía segura en los difíciles caminos de la oración. En este momento, les invito para que contemplemos a nuestra Madre. Si es posible, cierra tus ojos un momento y pensemos en cada una de esas virtudes que han engalanado la vida de nuestra Madre. Pensemos en su sencillez, en su humildad, en su fe, en su mansedumbre, en su obediencia. Cada una de estas virtudes también deben engalanar nuestra vida. Y pensemos hoy en la virtud de la generosidad. María nunca dudó de entregar a su Hijo único. Le dolió hacerlo como toda madre, pero lo aceptó en silencio. Esto demostraba su fe y confianza en el Señor. Ella se abandonó, se arrojó al plan divino de la salvación. Y tú y yo debemos cultivar esta virtud de la generosidad, ser desprendidos, entregarlo todo, dar lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio. Cuando tratamos de dar lo mejor de nosotros, Dios nos responde con lo mejor para nosotros. Debemos pensar siempre en compartir con los demás los bienes materiales, los bienes espirituales que hemos recibido de Dios, porque Dios es la fuente de nuestras vidas, el dador de todo lo que somos y tenemos. Y debemos reconocer las necesidades de nuestros hermanos, de quienes están a nuestro lado. No podemos ser indolentes, indiferentes. Hay que estar dispuestos a tender la mano. Hay que brindar siempre una ayuda, dar consuelo, dar fortaleza a quien se encuentra mal, abatido, triste. Hay que dar sin esperar nada a cambio. Por eso pidámosle al Señor en este octavo día de la novena de consagración a nuestra madre, pidámosle a Dios la gracia de ser generosos, de poder buscar primero el bienestar de los demás, antes que el nuestro. Demos pues hoy gracias al Señor por habernos dado a María como madre. Ella es toda bella, hermosa, la mujer más bella del universo. Gracias te damos Señor. En este momento, ofrezcamos con alegría nuestros gozos. Desde que en la nubecilla que sin manchas figuró, de Virgen Madre adoró, Elías la maravilla. A vuestro culto capilla erigió en primer modelo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. A San Simón General, el escapulario diste, insignia que nos pusiste de hijos para señal. Contra el incendio infernal es defensivo consuelo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. Que bien viviere y muriere con tal señal es notorio, que por voz del purgatorio saldrá pronto hacia allá afuere. Por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero del que reciba quebranto. Puede, aunque es de lana, tanto que vence al fuego y al hielo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. Tan primeros para vos los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios. Es título que por vos os dio su heredado anhelo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. Por eso vos honras tantas, Señora, al Carmelo hiciste, que viviendo le asististe mil veces con vuestras plantas, con vuestras pláticas santas, doblaste y su antiguo celo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. Del Carmelo descendieron, de Elías los sucesores, y en la iglesia a cuadrutores, de los apóstoles fueron. Del Evangelio esparcieron la verdad por todo el suelo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. De vuestro Carmelo flores son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores que hacen vuestro amante cielo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. Dando culto a vuestro honor durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo de Elías su fundador, cuando Cristo en el tabor mostró su gloria sin velo. Pues hoy sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso. Sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios de Carmelo. Mis hermanos, toda esta bella advocación de Nuestra Señora del Carmen gira en torno al escapulario. Yo por eso les invito para que podamos tener el escapulario para el día de mañana. Qué importante poder terminar estos nueve días siendo revestidos por el escapulario, por la bendición del Dios de la vida, por la presencia del cuidado maternal de Nuestra Madre. Por eso mañana vamos a ser revestidos por el escapulario. Muy importante que cada uno lo pueda tener. Por eso quienes desean adquirirlo, también pueden allí a través del WhatsApp, del número que aparece allí en pantalla. Mis hermanos, no olvidemos que el escapulario es una promesa de la Virgen María. recordemos lo más importante es que vamos, si llevamos el escapulario, podremos tener la gracia de una buena muerte, morir en gracia de Dios y salir del purgatorio lo antes posible. Así que démosle gracias a Nuestra Madrecita por todas esas bondades para con nosotros sus hijos. Y hoy una bendición muy especial para nuestras amas de casa, tan bellas, tan hermosas, tan oficiosas en la casa. Pero miren ustedes, ellas son muy entregadas, las amas de casa y les toca duro. Sabemos que el trabajo de una casa no es fácil porque no es solamente preparar los alimentos, es también disponer, organizar la casa. Y muchas veces nosotros no valoramos el esfuerzo y la dedicación de nuestras madres, las amas de casa. Qué bueno poderles dar una ayuda, poderles dar la mano. Piensa en tu mamá. A ver, tú le has ayudado a tu mamá en los oficios de la casa. ¿Le has ayudado? ¿Cuántas veces recargamos todo el trabajo en nuestras madrecitas y nosotros ahí, manicruzados, sin hacer nada? Qué importante que como fruto también de estos días de preparación a la consagración a la Virgen del Carmen, pues podamos también nosotros ser personas generosas, disponibles, siempre prestos a servir y qué mejor que hacerlo en la casa. Porque yo pienso que el servicio empieza por casa y vamos a ayudar a nuestras madres. Vamos a ayudarles en esos oficios de la casa, que no nos dejemos llevar por la pereza. Por eso, en este momento, pues pido a una ama de casa que nos ofrezca la oración final. Oh, Madre del Carmelo, abrid vuestro manto y cubrid con él a esta República de Colombia, de cuya bandera vos sois la estrella luminosa. Os pedimos tu amparo amoroso para todos tus devotos. Paz y piedad para los matrimonios y las familias. El santo temor de Dios para los maestros, la inocencia para los niños y para la juventud, una cristiana educación. Por Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, qué alegría haber compartido con ustedes el octavo día de la novena de consagración a la Virgen del Carmen. Bendiciones para todos ustedes. Qué alegría de verdad poder llegar a sus hogares gracias al canal de la Arquidiócesis de Manizales que hace posible que esta novena y todo lo espiritual y la Eucaristía lleguen a día a cada uno de ustedes. Bendiciones y también para quienes están acá conmigo, las hermanitas de la Piedad. Ellas son muy bellas, muy disponibles, servidoras acá en nuestra parroquia, también en la parroquia de San Juan Bautista en el barrio El Bosque. Gracias a Karina ella es de la comunidad de Lazos de Amor Mariano y a Luis quien nos acompaña con el canto y quienes están allí detrás de cámaras. Bendiciones para todos. El Señor esté con ustedes. En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios los bendiga Tomados de la mano de Jesús y María pueden continuar en paz. Gracias a Dios. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Llenas tú mi vida de alegría Llenas tú mi vida de alegría